Y vamos a empezar con estos seminarios que tenemos todas las semanas sobre el futuro de Latinoamérica para el 2021. Y dentro de este conjunto de conferencias que estamos celebrando sobre el futuro económico de Latinoamérica para este próximo año, el 2021, esta semana nos toca desarrollar un poco los negocios con impacto social. Y lo vamos a hacer con don César Martín Serrata, que es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Economía Internacional y Desarrollo. Posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid. MBA en Gestión Internacional de la Empresa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Español de Comercio Exterior. Experiencia profesional ligada a la internacionalización de empresas en el sector público y privado. Durante ocho años, responsable de Comercio Exterior en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia. Y actualmente como el jefe del sector de negocios sostenibles en el Instituto Español del Comercio Exterior, el ICES, que todos conocéis. Desde el 2017, especializado en la internacionalización a través de los negocios sostenibles y la innovación social. Dirigiendo en Colombia el programa piloto a nivel mundial ICES Impact Plus y abordando posteriormente desde el ICES en Madrid su expansión al resto del mundo. Hoy vamos a hablar de oportunidades en Colombia en negocios con impacto social. Y bueno, pues César, te dejo todo tuyo y adelante. Y bueno, pues ya luego te haremos unas preguntas que vayan surgiendo. Todo lo que vaya surgiendo lo hablamos después, si te parece. Perfecto. También si tú como profesor me quieres interrumpir en un momento o comentar algo, sin problema. Muchísimas gracias por esa presentación. Y a EUDE por permitirme participar en este ciclo, codeándome con embajadores. Tenéis un nivelazo y por supuesto también con nuestros homólogos de las agencias de promoción de comercio exterior presentes en España. Y bueno, creo que ICES no podía faltar. Y en este caso, pues como bien dices, presentando una iniciativa innovadora que genera grandes oportunidades en Latinoamérica. Y bueno, justo este ciclo empezó en Colombia, con Colombia, con la embajadora, con ProColombia. En un país que he vivido nueve años, que lógicamente le conservo muchísimo cariño y que conozco bastante bien. También seguí con mucho interés la presentación de ProColombia y también del resto de países que nos hablaban de un enorme potencial en diversos sectores y cómo están logrando reducir los niveles de pobreza. Entonces, pues yo precisamente voy a hablar de los negocios sostenibles que también generan grandes oportunidades y que permiten a su vez reducir las brechas y las desigualdades. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues básicamente tiene estos tres apartados. Primero voy a hablar un poco de qué entendemos por negocio inclusivo y por qué son cada vez más importantes. En segundo lugar, me centraré en el programa IFEX Impact Plus, que explica cómo apoyamos estos negocios desde el sector público. Y por último, nuestra experiencia en Colombia como primer país donde se aplicó. Bueno, me gusta empezar con esta diapositiva, con imágenes de España y Colombia, a pesar de la gran diferencia entre países y que también en los países de Latinoamérica, que solemos hablar como bloque, cada uno tiene sus particularidades. Pero sí es verdad que tenemos problemas comunes, tanto España como los países de Latinoamérica, de contaminación, cambio climático, desigualdad, que ponen, digamos, en riesgo nuestro actual modo de vida. Tradicionalmente, la solución a estos programas se ha puesto en manos de gobiernos y organismos internacionales. Pero bueno, por sí solos, por ellos mismos, no han logrado resolverlos. Entonces, un poco lo que quiero decir es que a este esfuerzo se tienen que unir empresas y consumidores. Digamos que el poder de las empresas no es un secreto para nadie, no entienden de fronteras. En cuanto a presencia, no hay más que ver la distribución que tiene Coca-Cola en todo el mundo. Puedes encontrarla en el pueblo más perdido de la selva amazónica. Y en cuanto a tamaño, bueno, pues ahí en el gráfico se pueden ver algunas comparativas. Por poner un ejemplo, la capitalización bursátil de Apple, aunque son magnitudes no comparables, pero nos hacen una idea, es similar al PIB de España. Y además, es a su vez el doble del presupuesto de la NASA desde 1998. Que incluso hablando de la carrera espacial, pues también está cada vez más en manos del sector privado con SpaceX, como hemos visto en los últimos lanzamientos. Bueno, y también, digamos, generan unas dinámicas internacionales importantes. Lo que anuncian estos señores, pues lo puede cambiar todo. Arriba está Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, es la mayor empresa de gestión de activos del mundo. Manda una carta anual a sus inversores, que es pública y que al final genera casi todas las dinámicas de inversión en el planeta. Y lleva cuatro años diciendo que las empresas que no tengan propósitos sociales no van a poder desarrollar todo su potencial y entonces no van a invertir en ellas. Otras bancas de inversión, pues están anunciando inversiones billonarias para sostenibilidad y cambio climático que ningún gobierno puede igualar. Bueno, esto es un poco la prueba en España hay cada vez más fondos de impacto. Que no solo los fondos de impacto no solo buscan rentabilidad, sino impacto social. Por ejemplo, según un estudio de MIT, la inversión con impacto sostenible tiene más retornos financieros a largo plazo. Entonces, bueno, incluso en España, que es un país bastante modesto en mi punto de vista en todo esto, cada vez hay más. Entonces, ahora sí ya, teniendo esto en mente, si podemos entrar a definir lo que son los negocios sostenibles, que también se llaman inclusivos, negocios verdes. Al final, todos son una manera de compartir y devolver el valor a la sociedad. En primer lugar, son estrategias empresariales que buscan la sostenibilidad económica ante todo, que haya beneficios. O sea, forma parte de su core business. Luego veremos que no es así, por ejemplo, con la RSC, con la responsabilidad social corporativa. Generan, apalancan esa sostenibilidad económica, un impacto social y ambiental positivo. Y impactan en la población normalmente de menores de recursos, llamada base de la pirámide. Y otras características que suelen requerir soluciones innovadoras, tanto tecnológicas como sociales. Y se da una gran importancia a la generación de alianzas, incluso logrando integrar en la cadena de valor todas esas alianzas. Entonces, pues igual que explicar qué son, pues es importante decir qué no son. No es responsabilidad social corporativa, como decía. La diferencia fundamental es que la RSC no suele estar conectada al negocio, suele tener una cierta incoherencia con la cultura corporativa. Por ejemplo, una empresa muy contaminante y que no pone ningún medio para reducirlo, pues a veces le da dinero a unas monjas. Pues ahí no hay una correlación, ¿no? Además, esto no es sostenible económicamente. Es un gasto pur y duro. Y entonces, en momentos de crisis, como estamos viviendo ahora, pues normalmente no tiene prioridad, ¿no? Y es de lo primero que se recorta. Y también hay que tener cuidado con lo que es el greenwashing, ¿no? Que es ese lavado de imagen que hacen las empresas aprovechando todo el tirón que tiene la sostenibilidad. Y, bueno, pues por ejemplo, empresas contaminantes y que dicen que plantan un millón de árboles o cosas tan simples como poner, digamos, un logo de color verde o con una florecita. En cuanto al COVID, bueno, pues me preguntan mucho si está afectado, si no, si ya se va a pasar de moda, toma más importancia la salud frente a la sostenibilidad. Realmente yo creo que potencia el mensaje. Digamos que ha provocado que la gente tenga una mayor conciencia de lo que puede ser una crisis global, social. Ya no parece tan imposible, por ejemplo, una crisis por cambio climático. Y se espera que las organizaciones sean capaces de responder, ¿no? También se habla ya de un cambio en el modelo económico. Lo más famoso es el Pacto Verde de la Unión Europea, que va a suponer una serie de directivas, inversiones, instrumentos y hablando de una transición hacia una economía sostenible e integradora. Y por último, pues como decía, se pone en el centro a las organizaciones. Al principio de la pandemia veíamos mucho, como se le preguntaba a los CEOs, oye, ¿qué está haciendo tu empresa para apoyar esto? Incluso a los futbolistas, a las personas famosas. Entonces, por ejemplo, el Pacto Global es un ejemplo de cómo organizaciones del sector público, del sector privado o de la sociedad civil firman un compromiso. Entonces, bueno, aparte de toda esta razón emocional y de responsabilidad social que tienen las empresas, hay una serie de razones de mercado, ¿no? Que ya de por sí lo justifican. Uno es que los mercados están muy saturados, los del segmento medio-alto. Hay todo un mercado desatendido, que es el segmento bajo. Y además hay una tendencia imparable, ¿no? A la sostenibilidad internacional. Entonces, bueno, pues como decía, la mayoría de empresas se enfocan en el segmento de clase media-alta. En Colombia, por ejemplo, cuando yo estaba en la oficina comercial, la mayoría de empresas españolas, pues sus productos y servicios iban dirigidos a esa clase media, ¿no? Por ejemplo, Zara, Mango, BVA, Movistar, todo el tema de vinos, de aceites. Entonces, bueno, pues el atractivo de Colombia era esa clase media que supuestamente era muy creciente, pero tal vez no ha crecido al ritmo que esperaban las empresas, ¿no? Entonces, el mercado de alguna manera se ha saturado, hay demasiados nuevos jugadores y se ha generado, pues ese efecto camarote, ¿no? Que vemos en la foto. Y bueno, temas que preocupan a ProColombia, por ejemplo, es la salida de algunas empresas que han tenido, ¿no? Por ejemplo, Forever 21, Gap, Carrefour o alguna empresa española como ACS. Entonces, esto lo que significa es que es ya muy difícil captar nuevos clientes. Además, muchos de esos potenciales clientes salen por nuevos patrones de consumo. Por ejemplo, baja el consumo de alcohol, entonces para los vinos es malo. Para la industria cárnica, todo el tema del veganismo, de la comida sana. Entonces, hay que estar atento a estas tendencias. Las soluciones, bueno, como profesor y los alumnos del máster seguro que habrán visto esto, pues están todo el tema de mejorar el conocimiento, business intelligence, sobre todo innovar, ¿no? Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, machine learning, la internacionalización, por supuesto, que llevamos apoyando en IPEX desde hace décadas, pero también hay una forma de ser competitivos a nivel internacional que es a través de una estrategia de sostenibilidad. Por ejemplo, pues a través de cadenas de aprovisionamiento sostenibles que se adaptan a una creciente demanda de productos, pues que generan impacto positivo, ¿no? En España tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la fajeda, que son productos lácteos, postres lácteos que la gente verdaderamente del supermercado está dispuesta a pagar más, por ello sabiendo que genera un impacto directo en personas con discapacidad. Entonces, bueno, es toda esta adaptación a nuevas tendencias de consumo como el real food, los restantes de kilómetro cero, el comercio justo, ahora se está cambiando el Black Friday tan consumista por el Green Friday, todo el tema de la triple R, o sea, bueno, es imparable, como digo. Además de estar saturándose el mercado, hay mercados desatendidos y los ojos de las empresas pues tienen que virar a lo que es esos segmentos socioeconómicos bajos, ¿no? Bueno, solo un 30% de la población mundial está en el segmento alto y según el Banco Mundial, el 85% de la población en 2050 va a estar en países en desarrollo, entonces no nos podemos perder eso. ¿Qué se entiende? Bueno, toda esa población de segmentos de bajos recursos se la llama a base de la pirámide. El consenso internacional es que son unos ingresos por persona y día de 10 dólares, ¿no? Si, digamos, fueran cuatro miembros de las familias, serían 40 dólares. Todos nos imaginamos un poco que son personas con necesidades básicas insatisfechas, economía informal, que es un gran problema en Latinoamérica, un grado muy bajo de bancarización, lo que es un problema para el tema de pagos, de créditos. Tienen la prima de la pobreza, que para el que no lo sepa es que muchas veces pagan más por los productos por cantidad que las personas de clases altas. Por ejemplo, en Colombia se vendían mucho los champús en sobres, en botes grandes, ¿no? Pues al final por unidad de producto era más caro. Un ejemplo más fuerte todavía es el tema de los créditos, ¿no? Que alguien ha creado un crédito a un banco y le pueden cobrar, bueno, un tipo de interés razonable. Un microcrédito sin entregar ningún aval, pues puede estar de un 30% de tipo de interés para arriba. Digamos que, bueno, hay grandes obstáculos, pero también hay buenas noticias que generan oportunidades, que cada vez tienen más acceso a las tecnologías, a la telefonía móvil. Realmente vas a cualquier pueblo perdido a la mano de Dios y todos tienen su smartphone. Están mejorando mucho los índices de educación, por lo tanto puede ser una mano de obra muy formada. Entonces, bueno, pues también estamos viendo ahí en las áreas geográficas principales donde están. Lógicamente es Latinoamérica, en África, en Asia, en algunos países de Europa del Este. Y al final, pues es que es una cifra de 4.000 millones de personas. Estos son cifras de un estudio del BID para Latinoamérica. Por resumir un poco, si a alguien le interesa, pues le puedo facilitar el estudio, pero estamos hablando de 405 millones de personas y un mercado estimado de 759.000 millones de dólares. Digamos que uno tiende a pensar que solo gastan en lo que son sus necesidades básicas, pero bueno, también gastan en otras cosas, gastan en TIC, en recreación, en ocio, en servicios financieros. Así que, bueno, son un consumidor potencial a tener muy en cuenta. Por ejemplo, en Bogotá nos contaban desde una cadena de supermercados muy famosa que se llama Carulla, que en el Carulla que estaba en la zona más pobre de Bogotá se consumían más productos orgánicos que en el Carulla de la zona más rica. O sea, que ellos también valoran en muchas ocasiones lo orgánico, la calidad. Junto, digamos, a estas tendencias de mercado, pues hay una tendencia a la sostenibilidad, lo que se llama la triple hélice de Planeta, Personas y Beneficio. Aquí he puesto unas iniciativas globales que se están dando, que creo que son muy interesantes, que podéis investigar, como el programa de Naciones Unidas para el apoyo de negocios inclusivos, Business Call to Action, todo el sistema B, de empresas B, en España cada día está más avanzado, los certificados de comercio justo y otros certificados, que al final aseguran una calidad, una trazabilidad, que el impacto es real, que se da en la comunidad. Así que, bueno, y por supuesto, en una presentación así, pues tenía que poner los ODS, ahora mismo están omnipresentes, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 en septiembre de 2015, ya han pasado cinco años, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que se habla es que esta tiene que ser la década de la acción. Y la diferencia con los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, digamos que, bueno, que ya incluía a todos los países, los desarrollados y los que están en vías de desarrollo, es bastante más ambicioso en metas, son 169 metas, y lo más importante es que la empresa privada es como esa gente de desarrollo, ¿no? Está directamente llamada a jugar un papel importante. Entonces, bueno, todo esto es para que las empresas verdaderamente se planteen tener la sostenibilidad como estrategia empresarial. Bueno, el segundo punto, una vez hemos hablado de todo esto, es explicar el programa que estamos desarrollando en ICEX, Impact Plus. Básicamente, se trata de apoyar la internacionalización, de las empresas españolas a nuevos mercados a través de los negocios sostenibles e inclusivos, ¿no? Ponemos como requisitos que tengan experiencia internacional previa y que la sostenibilidad esté dentro de su estrategia, es decir, que no sea una idea de un comercial, del responsable de internacionalización, sino que desde la dirección se impulse. No sé, son empresas españolas, pero bueno, al final se generan alianzas también con empresas locales, con lo cual al final acaba participando cualquier empresa también latinoamericana puede participar. Ofrecemos básicamente un acompañamiento durante todo el proceso de protección de mercados, desde la detección de las oportunidades y vincularte a esas oportunidades, visitar los proyectos al terreno, participar, digamos, en talleres de co-creación con las comunidades, intercambiar, digamos, todas esas buenas prácticas, generar alianzas, generar el networking que necesitan estos proyectos tan complejos y también hacemos, solemos hacer un foro de financiación en cada país que vamos abriendo un poco con los aliados que pueden financiar esos proyectos que normalmente es la principal barrera. Y después hay un acompañamiento a través de servicios personalizados durante toda la puesta en marcha del negocio en el país. Entonces, digamos, esto es un poco para precisar un poco cómo funciona, hay una empresa ancla, está la comunidad y en este caso el sector público que se suele ver no es como una fuente de recursos económicos, ¿no?, que se suele ver, sino que realmente nosotros lo que somos es facilitadores entre todos los aliados y la financiación la buscamos, digamos, en otras organizaciones más especializadas en financiación, ¿no? Estas son un poco las claves del éxito del programa y de los negocios. Se debe ser capaz de generar valor, que tenga un impacto real en lo económico, en lo social o en lo ambiental. Siempre se requiere de innovación, si hay innovación y adaptación a la realidad suele funcionar mucho mejor. Y bueno, luego hay, la co-creación es importante porque hay unas, hay siempre como un lenguaje diferente, ¿no?, de las comunidades y las empresas. O sea, casi que somos traductores, ¿no?, entre los tiempos y el lenguaje que puede tener un agricultor con una empresa española. Entonces, ahí se requieren muchas veces alianzas con socios no tradicionales para la empresa, como son ONGs, universidades o centros tecnológicos. Bueno, pues hemos implantado el programa en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y Marruecos y pretendemos seguir expandiéndolo. Y ha sido muy reconocido como iniciativa innovadora por el Pacto Mundial o por la CAF. Solemos tener, bueno, ha tenido bastante repercusión en prensa precisamente por eso, ¿no?, de cómo es capaz el sector público también generar innovación. Bueno, estos son un poco el pipeline que utilizan las Naciones Unidas para el desarrollo de negocios sostenibles. Como podéis ver, hay una mayor complejidad que un proyecto normal. Es decir, bueno, ahí suele haber un proceso de co-creación, una implementación, un proyecto piloto es fundamental. La medición del impacto es muy importante. A veces un negocio tradicional, pues, es mucho más sencillo. Es la búsqueda de un distribuidor en el país y ya, y hacer un acuerdo y ponerse a vender. Aquí es más complejo, como veis, y realmente ISEX apoya en cualquiera de sus pasos. Esto, digamos, es para indicar que realmente es un negocio. O sea, tiene en cuenta el impacto, pero realmente hay que también ver qué valor se aporta, a qué mercado me dirijo, cuál es el potencial beneficio, cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los costes. Entonces, esto lo digo porque muchas veces nos llegan, digamos, ideas geniales que van a generar muchísimo impacto, pero realmente no están viendo, digamos, la óptica del ingreso y la óptica de negocio, ¿no? Entonces, es un tema importante, es muy central, como vemos, pero no puede estar solo basado en eso. Y bueno, esto es un poco el futuro, lo que estamos desarrollando ahora en el programa. Por supuesto, vamos a por nuevos mercados, un poco siguiendo el esquema que hemos visto antes. México y Bolivia, Centroamérica, lógicamente para España, Latinoamérica tiene que ser un aliado natural. Pero también acercarnos a África, ya hemos visto a Marruecos y sobre todo ahora acercarnos a países de la África subsahariana. Y también flexibilizar el programa para que cualquier empresa pueda acudir a cualquier oficina comercial en el mundo y que estén de alguna manera capacitados. Tenemos ya una plataforma de oportunidades de negocio donde se van a publicar oportunidades en distintos mercados. Entonces, las empresas van a poder vincularse a través nuestra a esas oportunidades y también presentar soluciones y que nosotros localicemos las oportunidades. Esto requiere mucha formación, tanto hacia nuestra organización como hacia afuera. Mucha formación y seminarios, queremos hacer un laboratorio de innovación social para formar a empresas en todo el camino y ayudarles a darles información específica a su realidad. Y también compartir todo este conocimiento, no es quedarnoslo para nosotros, sino a través de asistencias técnicas, compartirlo con otras organizaciones que quieran hacerlo. Y por último, que normalmente después de todo esto, al final es lo que realmente le interesa a la gente, que es nuestra experiencia en Colombia, y hablar de casos concretos. Hemos apoyado más de 20 proyectos, han participado 23 empresas españolas hasta el momento. No tenemos un ámbito geográfico en cada país, hemos estado realmente como se puede ver en las regiones más difíciles de Colombia, como por ejemplo en el Cauca, en Chocó, en Montes de María, en Bolívar, hemos estado en Tumaco, en Nariño. Es decir, que son negocios que normalmente un negocio tradicional no se atreve a entrar y nosotros ahí vemos una oportunidad. Y los sectores que hemos implementado más han sido en agro, en TIC, en renovables, turismo y otros que luego hablaré de las oportunidades que da Colombia. Y como aliados tenemos, como sector público español, sobre todo a la cooperación española, que ya conoce el terreno, y también a CETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que se encarga de apoyar proyectos innovadores y cooperación tecnológica, que va muy en la línea con lo que nosotros hacemos. Y bueno, también hemos colaborado muy estrechamente con Naciones Unidas, estamos acercándonos un poco a sus herramientas de medición de impacto y tenemos un módulo con la Fundación BBVA Microfinanzas y su filial en Colombia es Banca Mía para hacer llegar educación financiera y pues llegar microcréditos a estas comunidades. Bueno, pues ya voy a hablar de casos concretos, igual así se entiende mejor y surge alguna pregunta, alguna duda. Bueno, empiezo con un caso que es más de aprendizajes que de éxito, para mostrar que tampoco todo es sacar pecho y la dificultad que tiene. En este caso se trata de una organización de cultivadores de ñame, que es un tubérculo que se cultiva en Montes de María, en Colombia. En Colombia, digamos que tenían problemas de sequías, entonces su necesidad era sistemas de riego para combatir ese problema del cambio climático. Normalmente la sequía se daba en la segunda parte del año, con lo cual digamos que el sistema de riego le iba a permitir duplicar la cosecha, lo cual implica duplicar los ingresos y tal vez salir de ese círculo de la pobreza. Entonces vinculamos a una empresa española que se llama Núvedades Agrícolas, que es un poco experta en todo el modelo que se ha dado en España, en Murcia y Almería, y proponía un sistema de riego por goteo a través de energía solar muy adaptado a la realidad de esta comunidad. El problema un poco para financiar este proyecto es que la comunidad está en un estado de mucha vulnerabilidad e intentamos primero evaluar la posibilidad de microcréditos, no era posible, y tampoco conseguimos financiar los reembolsables que directamente financiaran este proyecto, a fondo perdido. Bueno, tampoco la encontramos, entonces llegamos a un acuerdo con una empresa colombiana de trading, que estaba dispuesta a comprar toda la producción para exportación y digamos destinar así una parte del pago a la comunidad, a los sistemas de riego para poder un poco duplicar la cosecha. Finalmente la comunidad se negó diciendo que ellos lo que prefirieron era todo el pago inmediato antes que derivar una parte a este sistema de riego. Y bueno, ellos realmente lo que pensaban es que se les debía un poco regalar todo el montaje. Y esto un poco de la lección que aprendía fue que comunidades con un historial de asistencialismo es muy difícil luego implementar este tipo de negocios. Y bueno, aquí también hubo un problema de falta de arraigo entre comillas a la tierra, ya que ellos dicen para qué voy a invertir en un sistema en una tierra cuando yo no sé si va a volver el conflicto, voy a tener que abandonar esta tierra. Entonces bueno, ahí tuvimos muchísimas lecciones aprendidas con uno de los primeros proyectos. Este proyecto sí es un rotundo éxito. Supra Café es una empresa española importadora de café. En un momento dado, hace mucho tiempo, hace unos más de 20 años, decidieron invertir en su propia hacienda. Y posteriormente, en 2017, con fondos de regalías de Colombia, que son fondos un poco de los impuestos a la extracción de materias primas que se le da a los departamentos, a las regiones, inauguraron un parque tecnológico. Fueron cinco socios, fueron dos empresas españolas, Supra Café y Multiscan, la Federación Nacional de Cafeteros, la Gobernación del Cauca, y como novedad, se incluyó como socio a MUC, que es la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, con lo cual es el único parque tecnológico que tiene a la comunidad como socio. El objetivo de esta iniciativa era generar procesos de innovación, de emprendimiento, de formación y de cultura del café. Entonces, Impact Plus lo que ha hecho es ayudar, sobre todo incorporando fondos de la cooperación española, para ayudar a estas mujeres, que ahora mismo son más de 400 mujeres, a acceder a mercados de mayor valor, a través de mejora en sus técnicas y adecuarnos al mercado, pueden salir un poco del café como commodity, que viene marcado por la bolsa de Nueva York, e ir a mercados gourmet, que, digamos, que les permita tener mejores ingresos. Y también, a través de Impact Plus, hemos estado apoyando diversas iniciativas con empresas españolas en el parque, pues en tecnología alimentaria, en conectividad satelital, para que tengan, digamos, actos a internet, digitalización de todos los procesos. También estamos ahora en un proceso de electrificación con una cierta innovación en los cultivos. Y, por supuesto, aparejado a estos proyectos, suele ir muy bien el turismo sostenible, ¿no? El turismo experiencial, donde puedan convivir en la finca con las mujeres. Entonces, bueno, todos estos proyectos impactan directamente en esta asociación. Y, en estos momentos, pues es un sistema de generación de emprendimiento y que más que vender café, lo que hace es venderse como modelo, ¿no? Y que se puede replicar. Y nosotros hemos tomado ejemplo para replicarlo en otras cadenas de valor, como el cacao, o incluso en otros países, ¿no? Y este proyecto es un ejemplo de cómo organizaciones a veces necesitan conexión con el mercado. Aquí, digamos, lo apoyamos porque eran productos con una demanda real, ¿no? A veces se trata de apoyar a comunidades implementando, pues, cultivos que se cree que se hacen mucho bien, pero luego resulta que hay una barrera para exportar al mercado de la Unión Europea o Estados Unidos o no hay una demanda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por esa demanda. Aquí estuvimos apoyando dos cadenas productivas en Tumaco. Tumaco es uno de los municipios de Colombia más golpeados por la violencia y con más problemas de narcotráfico en Colombia. Y, bueno, nos decían locos de ir ahí de la mano con empresas españolas, pero sí lo logramos. En la cadena de cacao vinculamos una empresa española importadora de... Bueno, es comercializadora de chocolate con productores de cacao. Entonces, ahí lo que se hacía es firmar un compromiso de compra de 200 toneladas en tres años y estaban dispuestos a pagar un sobreprecio al commodity, ¿no? Entonces, ese sobreprecio la condición era que nos aseguramos de que fueran mejoras en la productividad o en la producción de los productores. Y para esto, pues, contamos con la ayuda de IT, que ya lleva muchísimo tiempo trabajando en el territorio. En cuanto al camarón, se trataba de fortalecer la cadena de valor que ya, pues, había tenido un florecimiento muy importante en los 90, pero había decaído completamente. Y la idea era, pues, ayudarles a que lograran de nuevo exportar. Entonces, ahí, pues, una empresa española experta en el sector ayudó un poco a cambiar el modelo de negocio hacia, digamos, lo que se demanda en el sector y en el mercado internacional. Se ayudó un poco a... Se está intentando que lograran un registro sanitario, que se adecúen las plantas para la exportación. Y en estos momentos estamos en una etapa de vincular con empresas nacionales de Colombia, como son, por ejemplo, Éxito o crepes and waffles. Y ya se está impactando a más de 5.000 mujeres gracias a esas vinculaciones. Y la idea es seguir fortaleciendo para que en un momento dado se tengan precios competitivos para exportar y vincularse con comercializadoras españolas como, por ejemplo, Sanemar. Y aquí un poco es un resumen. Tenemos, como he dicho, muchos proyectos, pero es un resumen con los sectores con mayor potencial en Colombia. Probablemente coinciden con otros en Latinoamérica, otros tendrán sectores muy específicos. Pero bueno, por ejemplo, Colombia, obviamente, en turismo, recursos naturales y paisajes y ciudades y atractivos turísticos los quede todos para ser una gran potencia mundial. Ahí trabajamos, por ejemplo, con Into Destination, que es una consultora que potencia y, digamos, desarrolla destinos turísticos. Utopica Travel está haciendo como un, pues, una potenciación también del proyecto que vimos anteriormente de café en el Cauca, siempre dirigido a un turismo experiencial, de naturaleza, un poco saliéndose de este turismo masivo, de crucero, que estaba empezando a coger fuerza en Colombia y tal vez esto supone una oportunidad para dirigirse a ese turismo más de nicho y más respetuoso con el medio ambiente. también había, por supuesto, muchas oportunidades en conectividad, en electrificación, hay todavía muchas zonas en Colombia no interconectadas, País Passat tiene tecnología satelital, Telefónica tiene soluciones digitales para internet de las cosas, en el agro, Acciona está muy metida en electrificación rural, también en agroindustria hay muchísimas oportunidades, sobre todo en toda la tecnificación como hemos visto a través de sistemas de riego pero también invernadero, toda la tecnología que se incorpora al final lo que hace es mejorar digamos la calidad y las posibilidades del producto y también digamos aprovechar la biodiversidad de Colombia que es espectacular y por ejemplo es una industria farmacéutica o la industria alimentaria pues tiene unas posibilidades ilimitadas dicen que si hay una cura para la COVID va a estar en Colombia va a estar en la selva colombiana y también digamos por ejemplo la Universidad Politécnica de Madrid está desarrollando un proyecto de aceite de moringa que han descubierto a través de la investigación que tienen unas propiedades o propiedades similares al aceite de moringa oliva también la base de la pirámide de toda esa población de segmentos más bajos pueden ser consumidores hay una empresa por ejemplo de centros pues que puede durar un año y tiene condiciones de pago muy adaptadas Banca Mía como decía pues hace todo tema de cultura financiera de educación bancarización de la población y microcréditos la cadena de valor de textil es muy interesante parece ser que hay muchas firmas de moda que no consiguen encontrar talleres pues que cumplan digamos los requisitos que necesitan y que además lo hagan de una manera responsable con la mano de obra y ahí tenemos un proyecto con Fundación Acción Interna para utilizar pospenados personas que han pasado una condena en la cárcel y digamos darles una capacitación para que puedan tejer y luego ya desarrollar su propio emprendimiento no estar dependiendo de ello y por último pues no se puede hablar de Colombia y no hablar de economía en la nación con el acto del gobierno entonces ahí pues también hay un proyecto de establecer el First Saturday es una iniciativa del País Vasco donde se cogen determinadas ciudades lo que se pretende hacer en Colombia y hacer espectáculos musicales o de teatro o de lo que sea y digamos los fondos que se regalen destinarlos a obra social pues ahora muchos de estos proyectos están muy parados con la situación lógicamente son proyectos a veces muy pequeños con mucho trabajo artesanal pero que generan generan una innovación y una escalabilidad brutal que entonces merece la pena dedicar todo ese esfuerzo hacia ellos y bueno creo que también hemos logrado mejorar la imagen de España y de la empresa española en el país pues por último unas pequeñas conclusiones a ver vosotros qué conclusiones tenéis pero creo que como vemos las reglas han cambiado dentro de todo este movimiento de sostenibilidad la empresa se sitúa como actor clave y una posible estrategia son los negocios sostenibles y bueno animo mucho a tener a ISEX como aliada en este camino y bueno pues sobre todo seguro que me escuchan muchos alumnos y desalumnos y bueno que lo incorporen digamos a la estrategia en su futuro profesional y bueno pues con esto es todo cualquier pregunta estaré encantadísimo de responder o por lo menos apuntármelo para responder muchas gracias muchas gracias César la verdad es que es un placer que bien nos has explicado todo el tema de la sostenibilidad de los negocios inclusivos y yo me quedo con eso que decías al final de los negocios sostenibles inclusivos como estrategia más me ha gustado una cosa mucho que has puesto ahí un canvas que al final decías que hay que introducir el impacto ahí que eso nosotros siempre les pedimos en el máster hacer un anteproyecto un canvas de anteproyecto fin de máster pues mira siempre hay que decirles que hay que y además que como tenemos muchos alumnos la verdad es que lo de si en la gente lo de la sostenibilidad y la inclusión pues si lo tienen muy como muy como muy metido en la estrategia en la estrategia empresarial es verdad que también yo muchas veces le digo ya que todos queréis ser sostenibles e inclusivos pero me tenéis que explicar qué es lo que vais a hacer porque vamos no conozco a nadie que diga no mira yo no quiero ser sostenible e inclusivo pero hay que explicarlo bien porque al final si no no hay un hecho diferencial y yo creo que lo has explicado muy bien también me gusta mucho pues esas experiencias que nos has contado sobre proyectos porque yo creo que al final es como mejor se ven las cosas y sobre todo que has hablado siempre de las lecciones que habéis aprendido que eso dice mucho porque al final es verdad que te metes en cosas y dices yo pensé que esto iba a ser de otra manera y ha sido y ha sido y ha sido así una pregunta nosotros que tenemos muchos alumnos latinos muchos alumnos colombianos tú crees o como desde el ICE se les puede ayudar a estos alumnos porque muchos quieren o montar negocios en España o exportarlos a sus países tú crees que el ICE ahí también les puede ayudar ¿verdad? por supuesto por supuesto bueno de lo que has dicho antes quería decir que bueno que efectivamente los alumnos de la de máster ya eligen a las empresas que tienen proyectos de sostenibilidad la que no tenga propósito social a veces no no consigue la la mejor los mejores estudiantes esto nos pasa también en ICE que las oficinas un poco con proyectos sostenibles son las que primero piden los becarios entonces es un factor muy a tener en cuenta y sobre la segunda cuestión por supuesto el ICEX puede apoyar desde digamos lo tradicional así apoyar a empresas españolas pero cada vez nos estamos dirigiendo más también a startups y emprendedores básicamente les animo a que se acerquen y evaluar un poco en qué fase está ¿no? su empresa su emprendimiento o algunos que digamos que digamos le va mejor un programa de iniciación a la exportación como puede ser ICEX Next entonces ahí les ayudamos digamos a hacer su estrategia de internacionalización después digamos elegir los mercados a los que dirigirse no ir tanto a lo loco o bueno me apunto a esta misión me apunto a esta feria a ver qué cae sino ir con ese plan luego digamos desarrollar un equipo de trabajo especializado en la internacionalización tener su departamento internacional entonces si está en una etapa inicial pueden empezar por ahí y luego ya hay servicios más avanzados esto es un requisito como he dicho en mi presentación para poder optar a programas como Impact Plus o a programas como las digamos participación en ferias o los servicios personalizados de ICEX en las oficinas comerciales pues ahí es necesario este paso pero luego ya nosotros por lo menos te hablo de nuestro departamento de sostenibilidad pues tenemos digamos para los distintos potenciales que tenga la empresa tenemos distintos productos uno puede si tiene un potencial todavía abajo o no está muy formado pues pasará por el laboratorio de negocios sostenibles y si ya tiene un potencial alto y tiene la estrategia en su digamos en su core ahí sí ya podemos buscar oportunidades vincularte con las comunidades empezar a trabajar o sea te diría que digamos que hay un camino que no se puede saltar uno entonces te vamos a apoyar en el momento en el que estás muy adaptado a eso sí porque además mucha gente que el camino solo quiere saltar y oís el camino está para seguirlo porque si no luego vienen los problemas por ejemplo has estado hablando de ese target que había en Colombia de un mercado saturado porque todos iban a la clase media y se esperaba un crecimiento a la clase media y claro la clase media no ha crecido lo que esperábamos viene el COVID viene todo esto y al final pues eso hay que buscar nuevos patrones de consumos que es decir que todo esto es verdad que hay un camino pero que hay muchos atajos y hay que buscar y hay que buscar por donde desviarse del camino porque luego te encuentras eso que hay unas previsiones y las previsiones no son y ahora pues decías es verdad que mucha gente pues para trabajar el tema de la sostenibilidad lo ve mucho es decir yo quiero que mi empresa sea sostenible que sea tal lo que pasa que ahora en la época COVID casi mejor cogemos la primera empresa que venga y trabajamos en ella pero bueno suponemos que esto que esto cambia cambiará mucho me ha gustado también mucho bueno me ha gustado todo mucho pero el tema de cómo has explicado tu programa el Impact Plus que he apuntado aquí que estáis en Colombia en Ecuador en Perú en Bolivia y en Marruecos y con más y con más expansión entonces cómo contactar cómo contactar con vosotros es decir a través imagínate que yo al final pues estoy viendo esto y digo y yo cómo puedo contactar cómo puedo llegar a ellos porque muchas veces es verdad que el ICEX yo que lo conozco bastante bien pues hombre son los edificios son tal y dices bueno y aquí y que por qué pregunto yo qué hago qué hago es decir hay algo cómo llegar por ejemplo a alguien de vamos ya que estamos con Colombia llegar a ti porque al final sería llegar a ti para proponerte la idea efectivamente bueno pues digamos ahora el portal de ICEX que todo el mundo conoce en la página web dentro de los servicios del listado de los servicios estamos como programa ICEX Impact Plus recomiendo meterse ahí un poco viene qué es el programa cómo participar y además hay un autodiagnóstico para que las empresas lo hagan y evalúen el potencial directamente que tienen y esa información a nosotros nos llega también para asesorarle de la mejor manera ahí aparecen las vías de contacto sin ningún problema y otro bueno por cierto que tenemos un equipo muy bueno en el departamento de sostenibilidad que estarán todos encantados de ayudarse y además en este ámbito siempre la gente es muy apasionada con su trabajo y otro servicio que recomiendo es el de oportunidades de negocio de ICEX que hay de todo hay oportunidades multilaterales hay oportunidades no financieras y hemos lanzado hace apenas dos semanas un servicio de oportunidades de negocio sostenible sostenible o sea que hay un rubro ahí específico entonces ahí al ver la oportunidad que se quiere un poco uno vincular se produce un contacto automático con la oficina comercial responsable y con el departamento de sostenibilidad o sea que es otra manera y también incluso las empresas van a poder en un futuro muy próximo poder acercarnos su solución como oye mira yo tengo unos filtros de agua muy específicos que son perfectos para la base de la pirámide pues ahí ya lo recibimos y tratamos de ver si está la empresa preparada y buscarle las oportunidades y acompañarles en todo ese proceso y por supuesto las redes sociales a mí me pueden buscar en LinkedIn que es un poco lo que ahora más se está utilizando y ahí voy voy a ir publicando pues todos los seminarios todas las actividades que vayamos haciendo y por supuesto encantado de responder también a cualquier pregunta sí sí no la verdad es que LinkedIn si lo sabes utilizar funciona muy 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 bien yo siempre lo recomiendo pues bueno creo que funciona muy bien lo hablábamos un poco antes antes de empezar esta conversación que es verdad que lo que sí hay que concienciar es que al final estos caminos de internacionalización y más temas de sostenibilidad son unos caminos que son a largo plazo y que el rendimiento es a largo plazo entonces es verdad que muchas veces convencer al staff convencer a la directiva de tirar por ese camino es complicado porque necesitas muchos recursos necesitas son campos nuevos que no hemos experimentado que a ver cómo llegamos a ver cómo salen a ver lo que decíamos eso de hablamos de ese aprendizaje pues hay muy poco aprendizaje y es verdad que bueno pues si al final llegas el éxito bueno el éxito no es o la recompensa es muy buena pero hay que siempre decir a todo el mundo oye supongo que eso lo dejaréis muy claro el camino es largo y es a largo plazo esto no es fácil no es fácil no vamos a engañar de hecho yo cuando empecé estaba desesperado porque al año y medio no había cerrado nada no había generado ningún impacto ya hablando con expertos en negocios sostenibles pues me decían que el periodo medio de maduración de un negocio de este tipo son siete años claro hasta que generas el modelo de negocio con la comunidad porque muchas veces ni siquiera tienen un solo interlocutor entonces hay que esperar a que se fortalezca la organización después cuando ya conseguir la financiación que puede ser cada proyecto necesita una financiación distinta no se puede aplicar a cualquiera algunos son fondos de impacto o multilaterales o cooperación dependiendo de la maduración luego hay que hacer el piloto a ver si funciona porque a veces tenemos ideas preconcebidas que no son verdad que por ejemplo oye hay un ejemplo muy famoso en la India que era una comunidad que dormía en el suelo entonces la digamos la organización que quería apoyarles les dieron dinero para comprar colchones pues al final la gente lo que hizo es comprarse televisiones porque es lo que quería entonces tú no puedes tener la idea de preconcebida de lo que ellos necesitan entonces el piloto muchas veces te da te dices error oye esto no está funcionando hay que modificarlo y finalmente ya cuando ya el piloto ha funcionado uno ve el rédito ¿no? ha generado un modelo innovador único en el mercado replicable en un mercado que tiene posibilidades infinitas en otras regiones en el mismo producto en otros países en otros países en otro producto entonces la verdad que el que resiste y lo tiene en la estrategia y lo tiene claro y es su razón de ser al final aguanta y como te digo tiene unos réditos espectaculares César la verdad es que te agradezco muchísimo esta ahorita que nos has dedicado y esta explicación tan tan conscienciada de lo que es y hombre y que veamos que institutos como el crédito como el Instituto de Comercio Exterior pues que apoyan estas cosas que no son fáciles porque lo que dices tú los periodos de maduración son muy largos y ahora justamente lo que no queremos son temas largos sino siempre vamos al corto plazo pero al final hay que invertir y hay que hacer y bueno yo te animo que seguro que no estás desanimado pero a que sigas por ese camino y para adelante que ya cada vez queda menos y estaremos y nada César pues César Martín un placer tenerte muchísimas gracias por esta por esta masterclass que nos has dado y bueno esperemos poder contactar contigo y tener más temas como estos muchísimas gracias César vamos a ver que interés despierta y un placer colaborar contigo Miguel Ángel con EUDE y digamos que con el futuro los futuros directivos de las empresas españolas así que nada un placer y cuando queráis con muchísimo gusto ya te digo yo que vamos que si ha dado expectativas ya te comentaré muy bien gracias César vale hasta luego hasta luego chau Gracias.